Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y vengo a hacer un análisis de reacción de lo que me transmite la artista Polina Gagarina de Moscú, Rusia. Para esto me voy a poner un poquito en contexto porque no la tenemos en el canal. A ver, ella nació en Moscú el 27 de marzo de 1987, de nacionalidad rusa. Su ocupación es cantante, compositora, actriz y modelo. Su género es pop. Como dato, podríamos decir que pasó parte de su juventud en Grecia. Bueno, dicho esto, vamos a analizar hoy una canción muy especial porque me la han pedido un montón. Se llama Cucuzca. Espero haberlo pronunciado bien. Cucuzca. ¿Sí? Bueno, algo así. Seguro me lo van a corregir. Así que bueno, vamos allá a ver qué me transmite Polina. ¡Oh, esa guitarra! ¡Lugar repleto de gente! ¡Suscríbete! 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 Y es por tu agña ¡Va a tak! Ay, voy a frenar ahí Dios, ya tengo carne de gallina Yo no sé si se llega a ver Dios, Dios Primero, ¡qué bella Dios! ¡Qué bella, hermosa! Con ese vestido blanco Parece un, no sé Una... Un ángel, parece Un ángel vestido de blanco Pero lo que dice, está todo Susurrado, con breathy voice Puro aire Todo como que no Se está contando al oído Algo Que ella siente en lo profundo Y que por ahí no es tan bueno Lo que le está pasando Lo que está sintiendo Es como una... Una confesión Que nos está haciendo Y... Y lo cuenta con dolor Lo cuenta con... Como un... Como si fuera un secreto Como... Como... Una confesión Y entonces es todo breathy voice Todo... Todo susurrado Y... Y... Y le da un dramatismo terrible Y las palabras son fuertes Ella no sabe qué hacer Si quedarse, huirse No sé... No sé bien bien de qué habla Pero... Obviamente no está cómoda En el lugar donde está Y no sabe... Si... Quiere que su mano Se transforme en un puño Oh... Qué duro eso Sigamos Yo no sé si voy a poder parar mucho Por eso es que... Cuando son... Ya que pintan así dura Las canciones... A veces prefiero hablar ahora Y después... No sé... Estres... No sé... Ah... Oh... El El Es Nar elt Nad Estamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué decir de Polina? ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá estoy con mi música Para lo que necesiten Hasta la próxima